El Copey brindó respaldo a Claudia Margarita Zuleta Murgas. La candidata Claudia Margarita Zuleta Murgas sigue sumando esfuerzos para convertirse en la próxima gobernadora del departamento del Cesar. Este domingo visitó a amigos y simpatizantes en el municipio de El Copey, con quienes caminó las calles de la población que desde años pide que haya mejoramiento de acueducto y alcantarillado además de seguridad y vivienda. En El Cesar hay más de 400.000 personas pasando hambre todos los días. ¿Y por qué no hay solución del gobierno departamental? ¿Por qué un adolescente no puede seguir estudiando en El Copey después de salir del colegio? Les toca irse de aquí si quieren ser alguien en la vida, porque la única oportunidad que tienen es arrodillarse a los políticos para que les den un puesto en la alcaldía, porque esos puestos son de los mismos que siempre mencionó Zuleta Murgas. Dijo seguidamente que su deseo es llegar a la gobernación para seguir defendiendo los intereses de los cesarenses. Y eso es lo que he hecho durante la asamblea departamental. Ahora quiero que los copeyanos me den su voto de confianza para derrotar la maquinaria y detener los intereses del pueblo. El corregimiento de Chimí, la zona rural de El Copey, también le dio el sí a Claudia Margarita, quien en su gobierno asegura va a mejorar las condiciones de este sector para que los moradores así puedan tener la posibilidad de tener un estilo de vida diferente. Hoy me encuentro en este hermoso municipio de San Diego, citando a mis amigos, tierra de mi hija, la futura gobernadora del Cesar. Y impulsionando en esta campaña política, que con la bendición de Dios vamos a ser exitosos. Yo invito a todos los municipios del departamento del Cesar, que conocen la categoría, las condiciones humanas, morales e intelectuales de Claudia. Así como yo tengo 50 años haciendo cultura en la nación colombiana, ella es heredera de esa cultura y ella lo hereda y lo va a emplear, a utilizar en sus aspectos políticos. De manera que un abrazo a San Diego, a todos los municipios o regimientos de hereda para que me acompañen en este objetivo, en este deseo que tenemos de cambiar de gobiernos y de darle prosperidad al Cesar. Nos vamos a seguir viendo por el concurso de la campaña. Voy a estar muy cerca de mi hija para que no haya tuteo. Un abrazo. Concho Zulejo. Concho.